Señoras y señores, esta semana ha habido tremendas bajadas en el mercado de las criptomonedas. Bueno, esta semana muchas criptos han perdido market cap y creo que está interesante lo que va a venir pronto en el mercado. Bitcoin en una zona muy importante de nivel de soporte, los 60 mil dólares. En el time frame mensual, en el time frame semanal también se ve muy bien este nivel de soporte. Esta semana hubo muchas noticias que no fueron tan bien recibidas en el mercado de las criptos. Uno, una posible recesión que es lo que ha causado la subida de los tipos de intereses por la Reserva Federal. Actualmente los tipos de intereses están a 5.50. Los 5.50 se ha quedado desde el año pasado, desde julio, un año completo. Y esta semana salió el reporte de desempleo, se ha incrementado la tasa de desempleo en los Estados Unidos el mes de julio. Y fue un mes muy negativo en cuanto a la economía de los Estados Unidos. Eso fue una de las causas por qué el mercado se ha estado desplomando. Pero estamos viendo como señal de recuperación en este nivel de soporte. Probablemente, probablemente en septiembre, la Reserva Federal empiece a bajar los tipos de intereses. Y aquí tenemos probabilidades de que el 78% dicen que va a bajar .25 la tasa de los tipos de intereses. Y el 22% dicen que va a bajar 50 puntos de los tipos de intereses. Yo creo que este mes de agosto y septiembre veremos tal vez Bitcoin en rojo. En agosto, probablemente recuperándose algo en el mes de septiembre. Pero creo yo que en el mes de octubre el mercado ya se podrá recuperarse. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Yo lo que creo es que la Reserva Federal no va a dejar que entre en una recesión. Las elecciones ya se acercan, amigos. Yo creo que lo más probable es que la Reserva Federal va a bajar los tipos de intereses para el mes de septiembre. Creo yo que es ahí. El mío y avaricia en este momento está en la zona neutral. Ha habido grandes descuentos en el mercado en esta semana, amigos. 10% está Bitcoin en 7 días. Sí, es una bajada importante. También la bolsa de valores ha estado bajando de manera agresiva en los últimos días. Pero está tocando este nivel de soporte en el área de los 5,300 puntos. Puede ser que aquí sea una zona de recuperación. Este es el time frame diario, el time frame semanal. La bolsa de valores ha estado subiendo de manera impresionante en los últimos meses. Desde el mes de octubre del año pasado, cuando empezó Bitcoin a recuperarse, la bolsa de valores se fue hasta los 5,669 puntos. Habíamos visto unos días importantes en el mercado cripto y luego empezó a caer. Habíamos visto una buena subida de Bitcoin y luego con el pánico que hay en Wall Street. Eso formó parte de la tremenda bajada que hemos visto en los últimos días. La última vez que hubo una pequeña recesión, amigos, esto fue en el 2020 cuando todo mundo se encerró. Pero fíjense lo que pasó después cuando la Fed empezó a imprimir dinero. Y yo creo que el mes de septiembre o estos meses va a empezar a cortar los tipos de intereses y eso va a reactivar nuevamente la economía. El año pasado también la gente había estado hablando sobre la recesión. Esto ha sido una de las historias de la recesión. Esto fue en el año 2000. También en el año 2008 cuando colapsaron, cuando colapsó el banco de Lehman Brothers. Pero aquí hubo una pequeña recesión también en el año 2020. Pero cuando empezaron a imprimir dinero, pues el mercado empezó a explotar. Así que esta gráfica se ve interesante porque aquí nos indica que si la línea azul está por debajo del rojo, eso significa que estamos entrando en una recesión. Duró como más de ocho meses. Luego en el año 2008 duró más de un año por acá. Y la recesión más pequeña que hubo acá en el año 2020 cuando todo mundo se encerró duró como dos meses. Y cuando la Fed empezó a imprimir dinero, pues obviamente esto se recuperó. Yo creo que es lo mismo que va a pasar este año. Pienso, pienso que la Fed va a empezar a bajar los tipos de intereses probablemente en el mes de septiembre. Ya que pues la inflación no está en donde ellos desean. La meta de la Reserva Federal es bajar los tipos de intereses al 2%. Pero no están tan lejos y la inflación ha estado bajando en el mes de julio donde hubo menos empleo. Y esa es la meta de la Reserva Federal para que haya desempleo literalmente. Pero miren lo que está haciendo MicroStrategy amigos. Amplía sus tenencias de Bitcoin en medio de las pérdidas trimestrales. A pesar de estas condiciones del mercado cripto, MicroStrategy sigue ampliando sus tenencias de Bitcoin. Y yo creo que es un buen ejemplo para que nosotros veamos lo que viene en el futuro. Porque eso es lo que está pasando en el corto plazo. Esto no es consejo de inversión, pero el dinero se hace cuando todo está abajo. No se hace cuando todo está arriba. Creo yo que estas son oportunidades que están enfrente de nosotros de ir buscando las criptos que tú las entiendas. Creo que eso es lo más importante aquí en este mercado. Así que veo yo que este es un buen nivel de soporte para Bitcoin. MicroStrategy ha ampliado significativamente sus tenencias de Bitcoin. A pesar de informar pérdidas trimestrales sustanciales. Al mismo tiempo, la Cámara Digital está abogando porque los legisladores estadounidenses apoyen a un proyecto de ley de reserva de Bitcoin. Con el objetivo de reforzar las resiliencias financieras de la nación. Esto puede cambiar el futuro de Bitcoin porque si más gente entra a comprar o acumular esta cripto como reserva de valor. Pienso que no se va a detener el precio. Aunque en el corto plazo estamos viendo bajadas importantes. Esto es lo que sucede en el corto plazo. Porque recuerden amigos, aquí hay un dato interesante. Esta es la deuda de los Estados Unidos. 35 trillones de dólares. Una locura eso. Y cada día sigue subiendo. Creo que mucha gente ya se está dando cuenta que lo mejor es tener Bitcoin. Porque aquí no van a tener más unidades de Bitcoin. Está el 93% en circulación. Y únicamente va a haber 21 millones de unidades de Bitcoin. No va a haber más de eso. Bueno, la gente le está dando valor a Bitcoin. Lo que hace Bitcoin es transmitir valor. Y este es un activo que es aceptado en todo el mundo. Y creo que esto está aquí para quedarse, en mi opinión. Así que esta semana ha habido grandes bajadas en el mercado. Aquí está BNB 8% abajo. Solana 21% está Solana abajo, amigos. Ahora está por debajo de los 150 dólares. Dogecoin un 16%. Hay buenos descuentos en el mercado esta semana, amigos. Yo creo que mucha gente los está aprovechando. Aunque hay rumores de una recesión. Recuerden, esto puede seguir bajando si realmente anuncian que oficialmente ya estamos en una recesión. Cuando llega una recesión, es ahí donde salen buenas oportunidades. Muchas de las criptomonedas van a recuperarse, especialmente Bitcoin. Caspa está por debajo de los 18 centavos. Esta es una de las criptos que se ha mantenido muy bien. Hacia arriba. Bueno, Solana. Hay una fuerte bajada en Solana. Yo creo que puede ir a visitar esta área de los 120. Aquí podemos encontrar un buen nivel de soporte. Internet Computer. Creo que está en una muy buena zona en este momento. Este es un buen nivel de soporte en el área de los 7 dólares. Creo que Internet Computer puede recuperarse aquí en esta zona. Si Bitcoin empieza a recuperarse en el área de los 60 mil. Pero creo que todavía puede bajar aquí a visitar los 50 mil dólares. Esperemos qué es lo que pueda hacer la Reserva Federal en el próximo mes. La siguiente reunión de la Reserva Federal va a ser el 18 de septiembre. Así que todavía hay un mes y medio para que Bitcoin se estabilice. Puede ser que esté por acá en este canal que yo he marcado por acá. Estas dos líneas amarillas. YASMI está por debajo de este nivel de soporte. El siguiente soporte que sigue para YASMI es en esta zona que yo he marcado por acá. Tal vez en el 1 de 1 centavo y medio. Creo que ahí es un buen nivel de soporte para YASMI. Muchas criptos no hay pérdidas en un año. Si tú te fijas por acá en un año hay muchas criptomonedas que todavía están arriba. Si tú compraste alguna de estas criptomonedas el año pasado. Creo que muchos de ustedes todavía se encuentran en ganancia en algunas de las criptomonedas. Yo lo que me estoy enfocando amigos es el panorama de qué es lo que puede suceder el próximo año. Vienen las elecciones. Ya pasó el halving de Bitcoin. Pienso que la Reserva Federal va a bajar los tipos de intereses. Si la Reserva Federal no baja los tipos de intereses tan pronto. Porque creo que eso es lo que está esperando el mercado. Pues creo yo que va a haber más desempleos. Va a haber más despidos. Va a haber más colapsos de bancos posiblemente. Y sería una locura para las criptos. Pero yo no creo que Bitcoin baje aquí hasta los 30 mil. Pero recuerden hay que tener en cuenta siempre eso. Porque estamos sentados por encima de un riesgo. Así que siempre hay que tener en cuenta de que puede suceder cualquier cosa en este mercado. BNB está a 328 dólares. Aquí hay un buen nivel de soporte para BNB. AVAX también ha bajado. Está en una muy buena zona en este punto de los 20 dólares. Creo yo que eso es una muy buena zona. Render ha tenido una buena bajada en los últimos días. Creo que se me hace interesante el área de los 5 dólares. Pienso que este es un buen nivel de soporte. Si Bitcoin da una señal de recuperación en el área de los 60 mil. Creo que muchas criptos también van a recuperarse por acá en esta zona. Pero si sigue el miedo en el mercado. Definitivamente Bitcoin puede ser que caiga aún más hasta el área de los 50 mil dólares. Así que yo me estoy arriesgando amigos de seguir acumulando mis criptos. De holdear los que ya tengo y esperar el próximo año. Creo que habrá buenas subidas en el próximo año amigos. Así que déjame en los comentarios qué es lo que tú estás haciendo con tus criptos. Tú los estás holdeando. Tú estás aprovechando estas bajadas. Porque como les digo el año pasado la gente también estaba comentando sobre la recesión. Más o menos el precio de Bitcoin se encontraba en esta zona. Recesión, recesión, recesión. Pero qué pasó. Sucedió lo contrario. Y se fue Bitcoin para arriba. Puede ser que ocurra. Pero creo que todavía Bitcoin puede estar en este rango. Esperando hasta que llegue lo que es septiembre, octubre, noviembre. Y creo que ahí va a haber una muy buena subida en el mercado de las criptos amigos. Así que si te gustó este video. No olvides dejar tu like. De compartirlo. Aquí tenemos a Pepe. Pepe ya ha tenido una bajada importante. Pepe se encuentra en una zona importante en este momento. Pero si sigue el nerviosismo en el mercado. Probablemente Pepe pueda perder este nivel de soporte. Y también visitar. Ojalá que Pepe baje aquí. Para darnos oportunidad. A los que no estuvimos acumulando en esta zona. Vamos a ver con Turbo. ¿Qué está pasando con Turbo? También está por debajo de los dos ceros con cinco. Creo que puede ser que venga nuevamente dos ceros con tres. Este aquí un buen nivel de soporte. Pero si sigue bajando. Creo yo que nos puede dar buenas entradas en los próximos días. No quiero alargar mucho este video. Simplemente quería compartir un rato con ustedes. Qué es lo que está pasando en el mercado de las criptos. Yo me estoy manteniendo muy positivo. Optimista. Creo que va a haber buenas subidas en los próximos meses amigos. En el corto plazo las cosas no se ven tan bien. Porque Bitcoin no pudo superar esta zona de resistencia. Bueno, esperemos. ¿Qué es lo que pueda suceder en los próximos meses? Yo me estoy arriesgando. Yo estoy tranquilo con mis posiciones. Sigo aprovechando las criptos que me gustan. Las que entiendo mejor. Y esperar que venga un buen bull market. Y creo que será enorme ese bull market. Si tú quieres guardar tus criptos de manera más segura. Tú puedes ordenar un TANGEM. El link está en la descripción del video. Es aquí donde tú tienes el control. Cuando tú dejas tus criptos en un exchange. Ahí tú no tienes el control. Un TANGEM. Creo que este es uno de las billeteras más prácticos. Que hay ahí en el mercado. La verdad a mí me ha gustado muchísimo. Fácil de utilizarlo. De descargar la aplicación. Y de mandar tus criptos ahí. A esa billetera. Donde tú tienes el control. Amigos. Me despido. Cuídense bastante. Y nos vemos hasta la próxima.